Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez por fin conseguimos a Arjen Robben antes de que inicie el DLS 22 y pues bueno, vamos a comenzar con este video Amigos, perdonen por tener todo desordenado, pero es que pues bueno ahorita estaba aquí abriendo representantes con los ojeadores ¿Qué digas? Repres... Chale, ya la cagué, vea Ojeadores, con las monedas que me dio el pase de temporada Y me acaba de aparecer Robben Actúas en forma extraña últimamente Este bellísimo momento, vamos Bienvenido, Arjen Robben Sí Lo he conseguido, lo he conseguido, por fin Lo logró señor, lo logré, lo logró Lo logré, lo logró Muy bien, y pues bueno, aquí está Robben en nuestra plantilla Y pues bueno, vamos a aprovechar nuestros preparadores Y pues vamos aquí a meterle forma física Y ahí está, llegó al máximo Arjen Robben 90 de velocidad, 92 de aceleración Y ahí está, ahora vamos a poner una 4-3-3 Vamos a poner a Arjen Robben por aquí Vansukic por acá Y Ribery por acá Y qué mejor que estrenar a Robben con un partido Ahí está Robben Y pues bueno, vamos contra este que se llama los Antrax Uy, Rooney, 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 Rooney Si lo metes un golazo Uy, Rooney, mete el servicio Manzukic, Ebrahim Uy, qué bonito iba a ser el gol Cuidado con Manzukic Uy, qué buena, qué buena Robben solo, solo Robben Solo Robben, solo Robben Solo Robben La que atajó el portero La que acaba de atajar el portero Nos armamos una buena jugada Y ahí el portero Ahí está Ahí está, Robben Eso Robben Robben Vámonos Robben Vámonos Buena Robben Ahí está Se estrena Robben con el equipo Buenísima Qué golazo, qué golazo Vaya golazo con el que se estrena Uy, nos empataron Nos empataron Kylian Mbappé Mete el 1 a 1 Y pues Ahora a buscar que no nos remonten Uy, Robben Robben puede dar el Gane Robben puede dar el Gane Gol Gol De Robben Debut redondo Debut redondo De Arjen Robben Porque prácticamente ahorita nos dio el Gane Y obviamente va a ser el jugador del partido Sí, efectivamente Ahí está El jugador del partido Y pues Qué buen debut de Robben Muy bien Y pues bueno Aquí está El partido América vs Arsenal Aquí está Nuestro uniforme Que pues Es el mismo que usamos Venga Robben Venga Robben Penalti Y que lo cobre Robben Venga Robben 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 Gol De Arjen Robben Vámonos Robben El portero Evita el doblete De Arjen Robben Le corta Arjen Robben Se metió al área Gol Gol De Robben Anota el 2 a 0 Y ahí está Robben Y venga que Robben quiere hat-trick 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 para Robben en su debut Gol Gol De Robben 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 Gol Poker Poker de Robben Anota el 4 a 0 Ahí está Manzukic Gol Gol De Manzukic Ya nada más Falta River Y para que marque Todo ese tridente Del Bayern Múnich Pepe 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 la firma Pero ahí está Alisson Que evita el gol Que rayos Robben Y ahí está el toque Con Manzukic Se acabó el partido Ganó el América 5 a 0 Ante el Arsenal Y en el debut De Robben Que metió Poker Poker Y obviamente Yo estoy seguro Que va a ser el mejor Del partido Ahí está El mejor Del partido Arjen Robben Pues bueno Ahí está El debut Redondo De Arjen Robben Ahí está Anotó el gol Del Gane Bueno anotó Un doblete Y el gol Del Gane Y pues bueno Ahí está Ya tenemos a Robben Por fin Y de paso Lo tenemos mejorado Y pues bueno Espero que les haya gustado Este video Y si fue así Suscríbanse aquí abajito Al canal Y nos vemos En el siguiente video Adiós Chau Chau